El botón de las claseras de todo el mundo cuando pase... ¡Qué asco barrer la vereda! No es para mí, no es para mí, no es para mí. Usted, señor Intendente, lo veo retintir haciendo estas quedas. No. No, porque... Yo no sé. Pero además se secan con el sol. Y después cuesta. El otro día vino un viejito, quedó pegado dos meses, no sabía. Le traían la sopa Toda la mediodía Yo no sé Por lo menos que los dueños Tengan un poco A mí me da mal estómago ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Soy mujer Hola, sí, mira Hola ¿Qué tal? Carne de carne Qué bien vestidas están ¿A dónde vas? A ver si te es ¿A dónde vas? A ver, títeres Títeres Tenga cuidado Porque ustedes no dejan Títeres con cabeza Valiente, valiente Hoy tengo un día En fin Cállese, porquería Despeñado Mordicia Por favor Respéteme Si no me respeta Como mujer Respéteme Como argentina Ay, tonta Por Dios ¿Qué pasa? Por otra Ser un guacho El mundo Viene Tiempo de agarrar La matraca En los carnavales En los carnavales A mí no me toca Ni en los carnavales Tota No sé Mi marido Viene del trabajo Agarra el diario Yo le Se lo digo Con confianza Con confianza Sí, tonta Me pasé un bombacho De todo Usted se cree En otro día Le dije No notas nada raro Me miró Me dijo Así Depilate ¿Vale? Eso Eso Tiene que pasar La cera negra Por las piernas Tota Yo ya se lo dije No puedo Soy tan sensiva No puedo Parezco Qué sé yo Después parezco No sé No, no, no No sé qué me da Tota, amorosa Vendí a ser así Tipo alotana A lo que te criaste A lo que te criaste Muy bien Tota, no me ve distinta A ver, déjeme verla Se puso Un rímel distinto No, no Más arriba Los aros rosas No Más arriba de todo Se puso ¿Y los ruleros? ¿Y los aquí, tonta? No ¡Claro! No me digas Me saqué los ruleros Porque me hacía sacar una foto ¿Una foto? Al centro, sí Sí, a Viccio A la casa Viccio A la casa Viccio Viccio, sí Pero está cerrada No hay más Esa casa Pero quería cerrarse Un tiempo Yo me saqué Una foto Arriba de un almohadón Con ver así Ah, ¿y el vicio? Sí Usted ya era para el vicio De chiquita De niño No sé Me gustaría sacarme ahora Un almohadón grande Tiene que ser Un almohadón Tipo quincho Así como arriba De un quincho A mí me decía La Isabel Sarni De Pompeya Cuando vivía Porque Tener tiene, tonta Usted tiene Porque yo una vez Estaba tomando mate En el jardín Y Se cuesta el trueno Entre las hojas Usted Sí Por 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 Cés Tonta Ve, habla y traga aire Traga aire Bueno, está tan morosa Pero qué lindo ¿De dónde la compró? Le gusta a mí Ya se puede Alta la mundo Georgina me lo regaló Me lo hizo ella La Georgina Ahora Tiene unas manos Es laboriosa, es de hule Con unas manos Unas manos que son terribles Es el verdulero No me deja tranquilo ¿Es manoteador? Muy manoteador Pero mano pesada, Dios Si fuera mano liviana Pero tiene hasta pedregullo En los dedos y eso ¿Estás amorosa? ¿Te sabe rica que yo me saqué La fotografía para el concurso Que va a haber en el barrio? Madre Jóvene ¿Madre Jóvene? Sí, concurso Madre Jóvene Yo no había ganado ya un concurso Va a salir segunda Yo me gané el concurso Salí Milano Leche Yo gané... ¿Se acuerda con los cigarrillos de Fontanares? ¡Pero Fontanares! Gané dos pasajes a Bernal Una de ellas En el... En el Transmía 22 Ay Qué lindo ese aire Ah, era divino Yo me acuerdo hace una vez En el Transmía, perdóneme Sí Era muy cómodo ir en auto En taxi Pero el Transmía La ventaja del Transmía Porque uno se aireaba ¿No es cierto? Y además quedaba con ese ritmo Era, era incitante Tota ¿Usted se acuerda De los premios que venían Adentro de las cosas de antes? Sí, me acuerdo Él vino con el tubito ¿Se acuerda que tubito? No, en tanto no me acuerdo Pues yo sí, Tota Que no nació ayer, Tota Yo me acuerdo de cuando venía Dentro del jabón Esa llave de la felicidad ¿Se acuerda? Ay, un día me hicieron una broma La ve como loca Y me encontré Me habían metido una mundicia Adentro Miren, propiamente del animalito Que me ensusté a la vereda Bueno, son esas bromas Son otras épocas La gente de antes era más Como, no sé cómo decirle Más inocente No, yo era inocente ¿No era inocente usted? Yo tenía 15 años Yo tenía 15 años Miraba a las cigüeñas de zoológico Y decía ¿Dónde tendrá los nenes? Ay, qué tierna Pero si yo cuando me casé No sabía nada ¿Nada? Me puse el camisón Ignacio estaba Le miré a mi hijo Mirá ¿Qué? Te bajé con toda la luz Ay, porque los hombres Son asquerosos, sota No tienen respeto por una Enseñando las mundicias, sota Guarda eso Le dije a mi esposo también Por favor, una tiene estómago, sota Los hijos sé que no vienen del cielo Pero tampoco así Tan groseramente De golpe Y ocenamente Imagínense Porque abrucho mar Bueno Ay Me parece que está acá No, porque ando buscando un amigo mío ¿Quién? Me dijo Estoy en la boca Armando, Alberto Muchacho ¿Alberto J? Alberto J con un teojo ¿Cómo no lo voy a conocer? Es el hígado de nosotras de acá No me digas Con Armando un santo Ni prendiéndole vela Le pagamos lo bueno que ha sido Este hombre para nosotros La alegría de traerlo a Feola 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 Bueno Bueno, este Él pasaba siempre por acá cuando era presidente Pero aún no lo vemos más un tiempo Viene a ver los partidos Sí, pero no vive acá No vive acá No, no vive acá Y nunca me dijo Anda a buscarme Sí, a ver si se encuentra con unos amigos para comer Pero no lo vemos Se tutean Nos tuteamos Somos viejos ¿Qué se hace? Se tutean No, porque hay gente que se puede ver Bueno Perdóneme Yo le veo acá la conocida ¿A mí? Usted no lo deja la conocida Es algo de loro barranquero A mí Por favor Dígame Su nombre Su nombre de pila A ver Guillermo 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 ¡Guillermo, me suena a mí! ¡Qué lindo! Mucha voz Mirá ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, bueno! ¿Qué tal? Me reconocieron Pero, vámonos Pero yo no veía Me escuchaba la voz Cuando escuchaba Ay, no sabía que hacía con Nelly Prince ¿Qué? Con Colombo Con Colombo Mi mamá me llevaba de chiquita O sea, chiquitita y me decía ¿Ves ese señor canojo? Ese es mi pelamente Usted me levantó Me alzó acá del bustito Y me tenía así Me abrazaba No me digas Sí, de la chiquita A mí también me conocía De chiquita Pero no me quiso levantar No sé Más bien se quiso levantar A mi tía Porque usted Cuando era jovenzuela Era bastante sabandija Sí, pero ha pasado Tanta agua Bajo el pueno Sí, pero algún litro Se habrá quedado Tengo lo justo No sé Dios Usted es un piolero De la televisión Un piolero La plata que ha ganado La memoria Es todo Esos avisos Que iban en vivo y directo Sobre todo La memoria mía Trabajó en cine también También Trabajé En muchas películas Con Alberto Castillo Con la gente De aquella época Sí En la Feria de la Alegría Me encantó Cuando estaba En la Feria de la Alegría ¿Te hablo de Titana Y se me encanté O los nenes O los nenes A ver, haga la apertura A ver cómo Al presentar Ay, no me acuerdo Hágalo 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 Hágase algo Yo miro Así que no venga la gente A la farmacéutica Muerta vendilla Porque nosotros tenemos Artistas que Al barrio Nos viene a nosotras A la Tota Porque la Tota es muy ardiente Tenga cuidado con eso Soy así porque Dios me hizo así Tiene una cosa en la mirada Yo, usted sabe que Usted es otra cosa distinta Usted es más suave Tiene, no sé Se deja llevar Por... Mira, yo no me dejo Yo también me dejo llevar La Tota Se puede dejar Porque ella es más La Palma Libre Sí, yo ya la veo más ¿Qué hace en los domingos? Más sensual ¿Qué hace en los domingos? ¿Qué hago un juego al golf? ¿Al golf? ¿Y no se le tiene miedo De caerse arriba del caballo? No, no, no Al golf Golf Ese es polo El caballo Golf es un... Yo le voy a explicar Perdóname No le quiero molestar Se juega con un palito Usted agarra el palo Ahí va No van a ver No van a ver No, no, no Perdóname Que yo no me dejo Ay Ay, no se están mirando Eh, quiere agarrar el palo un poquito No, no Sí, señor Yo le explico No, no, no Sí, no No Bueno No, yo le digo Bueno Y juego al golf Sí, me encanta Y después con el palo Usted le pega la pelota Y cae en el hoyo Pero la gente, ¿qué dice? Encantada, aplaude ¿En serio? Cuando le emboca, aplaude Claro, claro Porque la gracia está en embocar Si usted no emboca, pierde Si emboca, le viene la alegría Ah, muy lindo Claro Es un deporte que no lo hace cualquiera Ah, no, no Porque si le erra de entrada Ah, sí Flor de... De mancada Se mancan porque Están así dándole al... Hay que tener el palo bien agarrado Claro que no Sí Dime una cosa, Brizuela Sí, sí, ya me escucho Cuando sus comienzos Fueron así ya directamente Porque usted era de correo Sí, era mensajero el correo Llevaba telegramas Pegaba las estampillas Pegaba las estampillas ¿Cómo tendría esa lengua? A ver, sáquela No, no puedo Sáquela Pero la señora la saca Pero le queda toda adentro No No, bueno, basta No me ponga así ¿Usted me mira con esos ojos de turco loco? No, no Siento como... Me siento como atraído Me siento ¿Qué siente? ¿Cuándo me... ¿Qué siente? Yo una... ¿Gana de recorrerme toda? Es que no tengo mucho tiempo No, no puedo... No, no puedo... No puedo hacer... Perdón No, no quiero tampoco venir Un paso de agua o algo No, no tengo... Sí, no tengo... No, no tengo nada Atienda la señora Así que... Díganos un versito Un versito Algo, un versito ¿Por qué? Yo no sé Un versito Acá, no sé Vamos, vamos Es un muñeco Qué chiquito es Qué rico Sí, ¿verdad? Díganos un versito Sí, yo versito Y bueno, qué sé yo Algo criollo No sé Algo nuestro Una gárgara, algo Algo, algo malevo ¿Quieren? Algo malevo ¿Qué pasa? Bueno, díganme que me concentres Mucho tiempo, ¿no? Si nos quedamos muertos acá No Se trata de un señor Que sorprende a su mujer Con un amante En su habitación No, no es una habitación De un departamento Del Mar del Norte Sino Dice así la cosa La encontró en el bulín En otros brazos ¿Me sigue? Sin embargo, Canchevi Sin cabrearse Le dijo al tiburón Puede rajarse El macho no es culpable En estos casos Al quedarse bien solo Con la mina Murburó Cual si nada hubiera visto Servirme un par de mates Catalina La mina jaboneada Le hizo casa Y el bacán Perdón Saboreándose Un buen paso La parló Chamullándole Pavadas Y luego Besuqueándola En la frente Con toda educación Amablemente Le encajó 34 puñaladas Perdónenme Que se me ha hecho tarde Sí No quiero llegar Después que haya empezado el partido Encantado de haberla visto Usted es un amor Mi marido tiene que estar contento con usted Y usted no le digo nada Adiós 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 Muchas felicidades Si no los veo Felices fiestas Cualquier cosa Me encuentra acá en casa Usted entra Que yo estoy lavando la ropa En el cuarto Chota Diga la verdad El Brizuela No es el morocho del abasto No Lo que pasa Es que yo no doy abasto Con los morochos No 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 No